Hola amigos de Conexión U, en el tema de hoy, el emprendimiento, quiero hacerles un aporte pero a través de preguntas. Es por eso que quiero saber cómo se originó y cómo es todo el proceso de emprendimiento aquí en la Universidad de San Buenaventura. En la Universidad de San Buenaventura, Seleccional de Medellín, en el año 2004, los programas de la Facultad de Ciencias Empresariales, contadoría pública, administración de negocios y negocios internacionales, proponen incluir en sus diseños curriculares el acercamiento para sus estudiantes en el tema de desarrollo de mentalidad hacia el emprendimiento y la creación de empresas. Y en ese año empezamos a formarnos para poder luego hacer gestión de conocimiento para con los estudiantes. En diciembre de 2004 recibimos invitación del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para participar en un programa de entrenamiento institucional en los procesos de enseñanza del emprendimiento. Programa este que fue aplicado durante los años 2005 y 2006 desde la iniciativa de la Facultad de Ciencias Empresariales, generando unos logros importantes en capacitar a diferentes grupos de estudiantes en mentalidad emprendedora y creación de empresas. En el año 2006 el tema de emprendimiento adquiere un carácter ya institucional. Se configura la unidad de emprendimiento y de creación de empresas, la cual propone desarrollar procesos que enmarquen toda su accionar hacia la comunidad académica, no solo de estudiantes, sino también de profesores, de egresados y de la comunidad administrativa institucional. Y los estudiantes, ¿qué pensarán sobre el emprendimiento? Sí, me gusta esa pregunta. Y ya sé quién me puede dar la respuesta. Hola muchachos. Hola Andrea. Hola Andrea, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, entonces vine para que me cuenten acerca de ustedes. Nosotros somos un grupo emprendedor, pues, que estamos capacitándonos y asedurándonos en el grupo de emprendimiento de acá en la universidad. Ser emprendedora para mí es desarrollar las habilidades que uno tenga para crear unas nuevas ideas y con ellas generar nuevos empleos. Es muy importante ser emprendedor porque en estos momentos en el país hay mucha gente sin tener trabajo, hay muy poca posibilidad de trabajar. Por lo cual, uno siendo un emprendedor, lo que hace es antes generar empleo para la gente. La experiencia de emprendimiento es bastante enriquecedora porque nos ayuda no solamente a descubrir las capacidades que tenemos, sino que nos ayuda a formarnos y a contribuir como jóvenes con el desarrollo empresarial. Como recomendación, creer, creer, luchar, no cansarse, perseverar, que es lo más importante, porque no es fácil, es difícil, pero se puede lograr. Bueno, personalmente pienso que el empresarismo ayuda mucho al futuro del país, ya que el desarrollo de estas nuevas ideas que nosotros somos estudiantes, con ellas podemos crear a futuro, pues, unas nuevas empresas. Bueno, Jaque, muchas gracias. Muchas gracias, muchachos, por compartir esta experiencia con todos nosotros. Recuerden que esto es Conexión 1, programa para vos, vos que sos la universidad. Uno de los mitos que tiene, digamos, el emprendimiento es que la familia es la primera enemiga que tiene. Apalancados en la tecnología, los padres recargan la tarjeta por medio del internet. La Universidad de San Buenaventura informa que se encuentran abiertas las inscripciones para la especialización en servicios públicos domiciliarios.